Te comento que es la primera vez que estamos participando desde la Secretaría Nacional de Turismo y estamos muy contentos porque además de venir como Secretaría de Turismo también vienen empresarios, gremios de turismo con nosotros, hoteleros, vienen también municipios para promover el turismo de la región y entonces entre sus pares están haciendo buenos negocios, por decirlo de una manera. Entonces eso a nosotros nos pone muy contentos y nos motiva para seguir participando y seguir incentivando este tipo de actividades como lo que es esta feria tan importante, si bien es la primera vez como te comenté, pero vamos a seguir participando de esta feria que es muy productiva. ¿Se llevan algunos negocios en concreto que recuerden que han hecho los operadores algún tipo de contacto y más allá de eso alguna negociación? Sí, llevamos varios contactos justamente desde la Secretaría de Turismo, estamos organizando ya un fan press y un fan tour con operadores y medios de acá de Puerto Iguazú, también hay el buro de Ciudad del Este, firmó un convenio con el buro de Chaco también acá en el marco de la feria, tenemos una presentación de Paraguay en el marco de la feria también donde invitamos a todos para que estén participando de este evento que se realiza justamente hoy como cierre de toda esta feria que nos parece muy importante, muy interesante y provechosa. ¿Y qué impresión te llevas de misiones? Digo, si tienen esa posibilidad de ofrecer un destino por ahí regional o en conjunto con Paraguay, ¿qué te llevas de aquí? Bueno, en realidad se está trabajando justamente en conjunto para una promoción, se está trabajando lo que es la ruta jesuítica también con los países de la región y estamos muy contentos, estamos trabajando justamente que tenemos la conexión acá con Ciudad del Este, tenemos promociones y productos en conjunto que interesan bastante a la región. Hemos visto que hay muchas empresas de turismo aquí en Puerto Iguazú y estamos cerquita nada más, entonces nosotros hicimos una marca de presencia también en este lugar para que podamos también más adelante ampliar los circuitos de Argentina con Paraguay para que también las personas puedan saber qué hay en Paraguay para ver, que hay muchos lugares tan hermosos también que uno puede visitar, entonces ese intercambio, tanto nosotros los de Puerto Iguazú podemos venir a visitar los de Puerto Iguazú a Presidente Franco. ¿Y en relaciones comerciales y contactos y demás, se llevan algo concreto de aquí de esta feria? Sí, hemos hecho algunas negociaciones con algunas empresas de turismo, esperemos que posterior a eso pueda surgir más, porque hay mucha gente que siempre nos dice, siempre quería ir a visitar, nunca tuve tiempo, pero como ahora tienen más información en el lugar, también se animan a ir a visitar y a llevar gente en diferentes lugares. ¿Suelven a hacer este tipo de ferias en Paraguay y donde también invitan a gente de la región? Sí, en septiembre, octubre, normalmente se suele hacer la Feria Internacional de Turismo también, que es Asunción, y nosotros participamos también en lo que es de Cataratas, Cataratas FI de Brasil, y este año estamos participando acá y realmente estamos muy contentos y muy felices porque estamos llevando buenos contactos. Bueno, ¿cómo ves la posibilidad planteada en algunos stands de ofrecer producto regional? ¿Está eso aceitado ya o falta mucho todavía? ¿Cómo lo ves? Yo creo que cada año va a ir mejorando, ¿verdad? Cada año se va a innovar más cosas, va a presentarse más, entonces por lo menos este año yo veo que está bien la organización, que la gente pueda venir también, veo que los chicos también están involucrados, para mí de repente lo que me falta más es esperar más gente, ¿verdad? Más gente que venga más. El público común, digamos. Sí, el público común, también de repente los taxis, los que trabajan, los remis que le dicen acá, ¿verdad? Ese tipo de gente para que se puedan unir las conexiones, porque uno de repente como que no sabe si puede o no puede, qué documento puede, entonces nosotros estamos acá desde este stand de Paraguay ofreciendo todas las informaciones necesarias para que la gente pueda sacar sus dudas también.